En esta oportunidad tenemos una noticia muy importante para contarle no sólo a la gente de la localidad sino para toda la región porque vamos a hablar de un espectáculo con entrada libre y gratuita que se va a realizar viernes 10, 11 y 12 de febrero. Como están acostumbrados para esa fecha, siempre San José de la Esquina propone la fiesta provincial de la Cuenca del Carcarañá y en esta oportunidad con 25 años de trayectoria y de historia. Esas tres noches tendremos obviamente y acompañado del tiempo que seguramente y esperemos que sea así unas noches maravillosas para poder disfrutar de espectáculos, de artesanos y de muchas cosas totalmente gratuitas. Este miércoles por la tarde se dio una conferencia de prensa para brindar quienes son los artistas que ustedes van a poder disfrutar de esas tres noches teniendo en cuenta que van a ser tres escenarios como siempre o como nos tenían acostumbrados habitualmente escenarios joven, escenarios para los más chiquitos y también el escenario de folclore. Todas estas actividades a cargo del presidente comunal Ezequiel Rouhani quien nos comenta quienes son los artistas importantes que van a estar esas tres noches. Nosotros le podemos anticipar que va a estar Mario Pereira para el día sábado en lo que es la parte joven. Vamos a tener también a Patricia Sosa el día domingo, son los artistas de renombre pero hay muchos artistas locales y regionales que también se van a estar presentando y acompañando esta gran fiesta para el 10, 11 y 12 de febrero del 2023. Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. Disculpas porque obviamente por razones de público conocimiento tuvimos que postergar la fecha de esta conferencia, de esta nota habitual que hacemos todos los años por lo ocurrido lamentable de aquí en su momento también. Por un lado nos sentimos tranquilos que durante muchos años en nuestro festival se lo hemos homenajeado en vida. Por supuesto que estos 25 años también va a continuar así. Y bueno, es por eso que nos encontramos hoy miércoles a la tarde en la comuna con el calorcito luego de conocer también al rival de Argentina para el domingo. Así que muchas gracias. Como sabemos, esta edición del año 2023, este que ya está llegando, es su 25 versión, 25 aniversarios. Vamos a tener el festival, la fecha viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero como habitualmente lo estamos organizando. En este caso, como saben, elegimos colocar un tercer día para poder esplayar un poco más con los artistas y con los homenajes de lo que incluye este festival provincial que está siendo declarado también nacional en este momento y que es el único de carácter gratuito de nuestra provincia y toda nuestra región. Así que invitamos a todos y por eso los convocamos. En este 25 aniversario del Festival de la Cuenca de Carcarañá de San José de la Esquina vamos a estar repartiéndonos un poquito más el viernes, el primer comienzo de día con lo que llamamos el especial de los 25 años postales de los recuerdos, que vamos a estar haciendo una memoranza de estos 25 años del festival que tuvo inicios de hace 27 años pero no se realizó todas las ediciones por cuestiones económicas y algunos inconvenientes que hubo. Vamos a lo que más ustedes nos estaban preguntando, hagamos tipo notas, interrúmpanme cuando quieran, no hay nada, discurso abierto. Era mencionar un poquito que este primer día viernes vamos a hacer esto que le decíamos con los artistas locales, que hemos cambiado un poquito lo que iba a ser con la participación de Jorge Milicota, que no vamos a contar su presencia física pero sí, como siempre, estuvo en el escenario y va a seguir estando, con estas postales del recuerdo, con artistas locales, David Mercado, Triodos Lucas y por supuesto Dudo de la Esquina que es el que está organizando este homenaje, el Consejo de Cultura, estas docentes, directoras que se han jubilado y que nos están ayudando muy bien a hacer toda la recopilación histórica, que están haciendo entrevistas a los artistas, a los que inició un inicio, secretarias de Cultura de otras gestiones para poder recaudar la información y poder tener un video institucional. Y bueno, vamos a comenzar con lo que ustedes me preguntaban antes de cámara, no quienes vienen. También, además de los artistas locales, que los quiero mencionar todos porque si no, ya no sabemos específicamente qué días, no les quiero decir todos los días porque no todos pueden todos los días, pero obviamente decíamos Triodos Lucas, David Mercado, Dudo de la Esquina, Diego Contreras, Infante que es nuestro ganador del pre-Cosquín y que vamos a estar este 7 y 8 de enero en Cosquín. También, por supuesto, él y su grupo Antacha for Creta Adicional, en el caso va a estar el domingo. También va a estar Eduardo Lunari, Hernán Lunari y Pablo Garbulia con latidos, que también están festejando sus años. Y bueno, en el caso del viernes, a las 23.30 aproximadamente, vamos a tener a Juan Carlos Baglietto y a Alito Vitale para hacer un comienzo también fuerte de este primer día, tanto el viernes como el domingo, recordamos que termina un poquito más temprano por eso extendimos los tres días, para no que se haga tan tarde, comentalmente. En el caso del sábado, que les decía que va a estar en el escenario folclórico, Dudo de la Esquina, es el día mejor un poquito, que también tenemos un poquito más de movida de nocturnidad, con los jóvenes, con el escenario joven, con la cuenca cumbia, que tenemos por un lado el artista trapero, que es Emanero, hoy número uno en el ranking de Spotify con su single Bandido, pero tiene toda una carrera muy grande, uno de los primeros trap o raperos de Argentina, que va a estar visitándonos con todo su grupo. Mila Manes también va a estar, y cerrando un poquito, como les decía con Diego Contreras, La Huella Tropical, Agustín Britos, como siempre, Mario Pereira, ya más a la tarde, la madrugada, ¿no? Eso sería el sábado, que es más para estar hasta más tarde, si el tiempo nos acompaña, como no siempre lo ha hecho, pero bueno, no nos podemos quejar. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿El sábado no había folclore? Sí, sí, el sábado hay folclore, sí. ¿Se tiene un solo escenario o dos escenarios? Son dos espacios, como siempre, tres espacios con los festicircos, los que estoy mencionando ahora, como lo decía la convocatoria que siempre hacemos en diciembre, es hablarles de los artistas que están confirmados hoy en día, que tienen un contrato firmado o un apalabramiento seguro de que van a estar presentes. En el caso del sábado, va a estar Dudo de la Esquina también, y les mencionaba que como es magnos turno, vamos a seguir la noche. En el caso de Manero, por ejemplo, y Mario Pereira, que son muy convocantes, en el caso de Manero, seguramente nos dicen de la productora que vamos a tener que pasar el escenario mayor por una cuestión de dimensiones y de espacio y de seguridad de la gente, que viene mucha gente. Lo mismo con el cierre de Cumbia Santa Fecina con Mario Pereira. Y en el caso del domingo, que también, bueno, decíamos, teníamos latidos, infante, antacha, tenemos el cierre también previsto a la medianoche, 23, 30 horas, de Patricia Sosa. O sea que tendríamos más o menos equilibrado todos los días. Estos son los artistas hoy confirmados, pero bueno, vamos a seguir tratando de organizar para continuar. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, a diferencia de otros años, en este episodio, aprovechando, va a haber tres días que va a estar cortada la calle, como siempre, emplazado el escenario, entendemos que en Rivadavia y Cárcamo, y por los 25 años, va a haber más participación del empresariado sanjosesino, donde van a estar, por un lado, los microemprendedores, por otro lado, los artesanos locales, en sus carpas respectivas. Como así también va a haber exposiciones de maquinarias agrícolas, talleres de instituciones crediticias, bancarias. Va a ser un poquito, vamos a aprovechar un poquito más de las tardes y de las noches frescas con distintas actividades. O sea, que vamos a encontrarnos en medio de la plaza o también en las calles con maquinarias agrícolas de empresas locales, como ustedes saben quiénes son. No sé si se pueden nombrar por cuestiones de publicidad, pero ya las van a ver o les vamos a ir confirmando. Van a haber stands de comercios para degustar. Va a haber un patio de comidas como siempre. No solo en este caso de la comuna, sino también licitado con servicios de juegos tecnológicos, digamos, no serían tecnológicos, juegos de diversiones, digamos, como así también de algunas, patio gastronómico, de algunas bebidas o algún poquito más para no saturar todo a la comuna. Pero por supuesto siempre le pedimos que colaboren con la comuna por esto de que es un espectáculo, un festival muy importante con entrada libre y gratuita, con lo cual se autofinancia. Así que también muchos comercios de nuestra localidad, bancos, cerealeras, están promocionando, así como también en el caso de La Nación, el Ministerio de Cultura, con fiestas santafesinas. En principio habría también, sería parte del país federal. Y también, por supuesto, de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿En los escenarios sería uno aquí en Calle Carca o el otro? Todavía no estamos decididos, va a ser reemplazado más adentro de la plaza, pero digamos que va a mirar a 25 de mayo, como habitualmente era, pero no nos queríamos alejar tantos. Pero no tenemos la ubicación correcta, estamos en tratativas, digamos, con la productora que nos exige cada uno de los grupos, por eso tratamos de centralizar en el sector más grande que tenemos, al frente del hotel, donde habitualmente a los artistas les es más cómodo bajar a la producción. Tampoco no tenemos cerrado económicamente con los locutores, así que no vamos a hablar. Yo por si le venía la segunda pregunta de quién era... Es charlable. Es charlable siempre, por supuesto, van a estar los mismos de siempre. Si no tienen pretensiones de un caché más alto por sus 25 años... Está muy mal la situación de la comunidad de San José de la Esquina y de todo el país de Argentina, así que vamos a pedir un esfuerzo a todos. Bueno, si alguna preguntita querían hacerme, por ahí hay temas que me olvidé. Los fondos son fondos comunales, hay ayuda del Estado provincial... Sí, como decía, hay parte del Estado Nacional, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, de fiestas argentinas. Lo pueden ver en los zócalos de los logotipos que ya están en la plaza donde tratamos con esta conferencia, es marcar un poquito la fecha para que no choquemos con otros festivales de la región, ¿no? Por supuesto, en el caso de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, de la Comisión de Cultura y también del gobierno de la provincia de Santa Fe. O sea, están todos colaborando en este festival, porque es un festival provincial y, bueno, estamos con la ley de declaración de festival nacional por sus 25 aniversarios y entonces todos están colaborando. Así como también la del comercio y la industria de San José de la Esquina. ¿Está previsto invitar a alguna autoridad provincial? Están todos los invitados, desde nuestro senador, de la presidencia de Cámara, de diputados, del ministro de Cultura, de la provincia de Santa Fe, del gobernador Omar Perotti, de Eduardo Rosconi, por supuesto, nuestro senador departamental. Todas las invitaciones, nosotros somos muy amplios, como también todos los intendentes de las demás comunas. Me han asegurado esta vez de ir a cada pueblo para tratar de que esté a convocarlos y que estén en este, al menos uno de los tres días del 10, 11 y 12 de febrero. Ellos me entienden que después por ahí no los atiendo bien, porque me gusta estar más en el bufé, a mí me siento más cómodo en esa posición. Pero bueno, sé que entre ellos se van a entretener. Y con el show de los artistas locales y regionales que hay, como también de los nacionales e internacionales que estamos ofreciendo en esta primera confirmación, lo van a pasar muy bien. Todo está encaminado. Solamente tienen que agendar la fecha, preparar ese fin de semana para venirse con la reposera y disfrutar de todo lo que vamos a tener aquí en San José de la Esquina. Nosotros cerramos este bloque del resumen y los invitamos, como siempre, a reencontrarnos en una hora. Festejamos los 25 años del Festival de la Cuenca del Carcarañá en San José de la Esquina. Agenda los días 10, 11 y 12 de febrero. Con entrada libre y gratuita. Presentando su álbum Bandido, en anero. Patricia Sosa Paglieto y Vitale Y en el escenario Cuenca Cumbia Mario Pereira Y muchos artistas más No te lo pierdas